Muy buenos días amigos de Grupo Mi Radio, comentarles que el tema de la recolección de los residuos que día con día se generan en nuestros hogares es un tema muy importante en esta temporada invernal, ya que trabajadores sindicalizados pertenecientes al Departamento de Limpieza Pública del Republicano Ayuntamiento del Mante están disfrutando de un periodo vacacional. Rodrigo Benavides, jefe del Departamento de Limpieza Pública, aseguró que la recolección de basura en nuestro municipio está asegurada. En ese mismo sentido, dio a conocer que estos días de sembrinos hay un repunte de un 7 y 12% en lo que se refiere a la recolección de los residuos, es decir, que diariamente se recolectan un total de 130 toneladas diarias. El Departamento de Limpieza Pública ya gozó sus vacaciones con la anterioridad, ellos ya fueron, paulatinamente fueron cubriendo sus vacaciones, ya ahorita a la fecha, nadie tiene ningún permiso, nadie va a tener nada de permisos, ahorita hay que actuar al 100%, las instrucciones, señor presidente, es que vamos a trabajar todos los días normalmente, el 25 y el día primero trabajamos al 100%, estamos desplazando 16 rutas por la mañana y 3 por la tarde, son 19 y uno nocturno, que son 20, y la que tenemos en la zona temporalera, que va y trabaja los fines de semana. Se nos ha incrementado ahora que llegaron por ahí las gentes que andaban por fuera, se nos está incrementando entre un 7 y un 12%, pues en volumen estamos hablando de entre un 15 y un 20 toneladas diarias, se está incrementando. ¿En incremento cuándo fue para un total de cuánto aproximado? Pues viene siendo como hasta 130 diarias, 130 toneladas diarias. Por otro lado, indicó que se ha tenido la necesidad de castigar a algunos trabajadores de este servicio de recolección de los residuos, ya que se les ha sorprendido pidiendo dinero a los ciudadanos para poder recoger la basura de sus hogares, hecho que tienen prohibido, ya que ellos perciben un salario y el servicio que otorga el Republicano Ayuntamiento es totalmente gratuito. Pero se veró que si el ciudadano opta por darle una gratificación, lo puede realizar con toda confianza. Claro está que no es ninguna obligación. Por ahí, pues no sé, los trabajadores hacen su agosto, ahora en diciembre, pidiendo el aguinaldo, ellos perciben un salario, no hay necesidad de que se los aporte, pero si ustedes, la ciudadanía, quiere con toda confianza, pues pueden darles algo, pero no es obligación de la ciudadanía, ellos perciben un salario para este trabajo. Hasta aquí con mi reporte para Grupo Mi Radio, reportó Néstor Ortiz.